Bueno Humberto, ¿qué explicaciones hay para esta nueva ruta? ¿Uno por ahí puede observar que de estos cuatro partidos fue por ahí la peor actuación de Arceada? No sé si compartís... Sí, en el final tiempo no estuvo especialmente en el que había preocupado, pero después a Romandama enmarcamos el mérito de que a través de esa comunicación, pero se conseguía tener cuenta de que un par de cosas y no las podías cambiar. Entonces me dejé que quedara de tiempo para analizar dos o tres cosas y explicar lo que no me gustó. El segundo tiempo no fue como de otros antiguos. No llegaba, no podíamos haber hecho gol, que nos puso un montón de vueltas, pero es un momento para cambiar un par de cosas, quizás en el sistema de juego, como lo decimos en el torneo pasado, y al final no dio resultado. Bueno, pero otra vez sí que lo es y fue un buen inicio de los apelados. ¿Qué es lo principal malo que viste? Y preguntarte por ahí, por la pretensión tuya que tenés de que los jugadores por ahí tengan decisión a la hora de jugar, si viste eso, y bueno, ¿qué es lo principal a corregir de este equipo? No, oye, hoy en el primer tiempo estuve un punto de desordenados y sin mucho juego. En el segundo tiempo no, yo la entrega no la disfruto nunca, la entrega que tiene, pero a veces caemos en lo mismo, que ya lo podemos convertir y se nos complica, una pieza de nerviosismo, pero recalto que la gente me entró lo hizo bien. Me gustó el trabajo de la calzada, porque es muy difícil entrar en este momento, en este momento, en esta situación de resultados. Pero evidentemente, bueno, no veo que nos pase como en torneo pasado, que tuvimos que esperar cinco derrotas para arrancarlo. Lo ideal sería estar a sumar, como tenía el otro día, para estar fuera de la tabla roja fijada. Preguntarte, y la última parte, si pensás que hay futbolistas que contribuyen un poco más a ese nerviosismo que se ve adentro de la cancha. ¿Cómo contribuyen en el nerviosismo? Por ejemplo, hoy hay, quizás hay uno de los futbolistas, Sergio Velázquez, por ahí que no termina por ahí, se ve, de no, de... Bueno, pero Sergio, eso es así. Genera, por ejemplo, hoy la expulsión de un compañero. Bueno, pero eso sí. No me puedo dar el humo de dejar afuera a Velázquez. Sabemos que es una bomba de tiempo. ¿En serio? Bueno, ahí está la función mía de seguir hablando de él. Pero a veces, bueno, más con el temperamento que es muy verdad. Igualmente me lo dije en el torneo pasado. A la edad de López, mi equipo. Pero hay que calmarme un poco. Eso es lo que yo siento que nos está pasando. Que por momentos, y es lo que me di cuenta hoy a mí, es que el gol en contra te pone mal. Entonces, vi que hoy no pasó eso. En el segundo tiempo, estuvimos sin buen juego, estuvimos mejor. Y después, lo de siempre, si bien nos hacen un gol, nosotros no podemos hacer gol. Y eso es lo que nos preocupa. Pero seguramente lo vamos a ir conviviendo. No es para alarmar lo que estamos haciendo. Humberto, para Proyecto Fútbol. Preguntarte, ¿qué te generó en el momento la expulsión del jugador de Rolón? Porque tal vez se te complicó el panorama que tenías previsto en los últimos 15 minutos. Que uno dice, bueno, ahora el equipo va con todo hacia adelante, tratando de buscar ese gol que tanto le falta al Senado. El cambio lo había puesto a Pulita por derecha y Leo más arriba, porque creía que podíamos desnivelar ese sector con velocidad. Pero después de eso, estamos todos angustiados. Queremos sumar. No nos pasaba cuando perdíamos el momento. Eso es lo que no me explico. Nunca estuvimos tan mal como el torneo pasado. Era irnos. Y sin embargo, había tranquilidad. Y yo siento que a mí me pasa. Yo le contaba al médico. Desde que empezó el torneo, no estoy un día sano. Me está costando muchísimo. ¿Será que venimos arrastrando lo que pasó? Eso es lo que es el gronoma. Lo más tenemos que estar tranquilos, vamos a matar a la gente. Está nerviosa y faltan cuatro fechas. Cuando antes perdíamos y alentábamos muchísimo, como hoy, pero el partido de Colón fue raro. Entonces, como que no estar tranquilos y empezar a sumar y empezar a tener claro cuando nos llegamos a una posición de... Estamos al revés. Es como que si el campeonato terminara dentro de dos fechas. Y eso es lo que... En mí también, ¿eh? Y no nos puedo entender. Realmente no nos puedo entender. Bueno, ¿será que quizás la verdad tenemos un plantel para estar más arriba? Para no estar sufriendo. Pero también tenemos un plantel que es estar acomodando recién en los jugadores que han venido. Quizás sea eso. Que todos tienen compras, que todos tienen mostradas. No le encuentro una explicación. No es la última. Se tomó tiempo. No jugás bien. Pero empatás uno a uno y se terminó el partido. Y eso es lo que nos está preocupando. Que no nos está costando volver a hacer un gol. Y hoy me parece que partieron a la... De afuera de la área. O sea, vamos por un desanto, pero... No tendremos que... Se da la boca afuera. No sé. Yo creo que son momentos. Es posible que nos pase ahora y no en la segunda parte de la plancha. Y la última parte. ¿Qué se le dice hoy a un equipo que tal vez viene golpeado anímicamente también? Porque esto influye en la mente de los jugadores. Para poder dar vuelta a esta situación. ¿En qué clima se puede generar en el vestuario para que esto cambie, no? Sí. Lo que pasa es que, no te vuelvo a repetir. Esta pregunta que luego me están haciendo ustedes ahora, la se escuchaba cuando... ¡Hacen! dead. Continuar. ¡Gracias!